Cuando salí no sabía a quién me enfrentaba, obviamente la realidad que se vive en el reality no es lo mismo que está pasando acá afuera. Mariana Echeverría se enfrenta a Andrea Legarreta y Galilea Montijo en vivo, el momento más tenso. Hemos acercado a ti de manera amorosa, la jefa te ha apoyado en muchos momentos, entonces eso a nosotros más que otra cosa nos generó una decepción. Pues así es la sociedad, es horrible. María Echeverría rompe en llanto en vivo, conductoras de hoy le encaran por sus comentarios. Presentadoras de hoy, humillan, en vivo a Mariana Echeverría, ella les pide disculpas y rompe en llanto. Ahora tan despreciada, video Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Tania Rincón y Andrea Escalona confrontaron a la exintegrante de La Casa de los Famosos México, por criticar al programa matutino y arremeter a Arad de la Torre. Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Tania Rincón y Andrea Escalona enfrentaron a la exintegrante de La Casa de los Famosos México, por criticar al programa matutino y arremetir a Arad de la Torre. El, día del veredicto, llegó para Mariana Echeverría, quien tuvo que cumplir con su contrato de la Casa de los Famosos México y presentarse en el programa matutino hoy, después de que durante su participación en el reality show de Televisa afirmara que Andrea Legarreta no toleraba a Arad de la Torre o que incluso nadie lo apreciaba en el programa de San Ángel. Durante la transmisión de este martes 20 de agosto, el equipo dirigido por Andrea Rodríguez no dudó en enfrentar a la exparticipante con las personas afectadas por los comentarios sin base de la comediante. Con encabezados como, Mariana afirmó que Arad se apartaba porque Andrea no lo toleraba, y, Mariana declaró que Arad se aislaba porque nadie en hoy lo apreciaba, Mariana Echeverría tuvo que disculparse y se derrumbó en llanto. Tan admirada y ahora tan rechazada. Fue uno de los comentarios más contundentes que Andrea Legarreta le hizo a Mariana Echeverría en directo, ya que todas las presentes, Galilea Montijo, Tania Rincón y Andrea Escalón, confrontaron a la exparticipante de la Casa de los Famosos México por criticar al programa matutino y amedrentar a Arad de la Torre al intentar enemistarlo con ella o con la hija de la difunta productora Magda Rodríguez, a quien le confirmó que efectivamente se refería a ella. Andrea Legarreta arremetió contra Mariana Echeverría en defensa de Arad de la Torre y del programa Hoy. Aunque Andrea Escalón ha criticó fuertemente a Mariana Echeverría, Galilea Montijo rompió el protocolo de no hablar sobre la Casa de los Famosos México y Tania Rincón intentó mantener una postura imparcial. Andrea Legarreta se convirtió en la salvación del país, ya que se sabía de antemano que ella sería quien confrontaría a la exparticipante por todos los comentarios que hizo sobre el programa matutino Hoy, Arad de la Torre y algunas de las presentes. Aquí está la verdad y lo que realmente me gustaría decir, porque este hogar también ha sido tu hogar. En esta casa te hemos recibido, cuidado e incluso tratado como amiga, Mariana. Nos hemos acercado a ti con cariño, la directora te ha respaldado en numerosas ocasiones, por lo que esto nos ha causado una gran desilusión, comenzó la presentadora de hoy. A pesar de que durante más de 15 minutos ininterrumpidos todas las presentadoras de hoy confrontaron a Mariana Echeverría, a la mitad de la entrevista la famosa se quebró en llanto y ofreció disculpas a todos los perjudicados, aunque eso no fue suficiente para Andrea Legarreta, quien nuevamente le expresó su sentir. Señores, no voy a criticar a Mariana, porque antes de que ella ingresara a la casa de los famosos México, muchos de nosotros teníamos una relación cercana, ya que somos mujeres y he observado lo que ocurrió adentro. Sin embargo, ocurrieron situaciones que me parecieron lamentables y crueles hacia Brigitte y Arad, concluyó Andrea. Y ella mostró una conducta terrible, de egoísmo y envidia brutal. Yo sí difiero, porque si son 12 personas y hay 6 mangos, es más fácil dividir. ¿Por qué Mariana Echeverría fue sacada a patadas? Descubre la verdad. Porque son 6 mangos. He sido bien justa con la comida para todos. La verdad se va a la luz. ¿Por qué sacaron a Mariana Echeverría de la casa de los famosos? ¿Se dio mucho contenido gracias a ese mango? Queda al descubierto la verdadera razón por la que sacaron a patadas a Mariana Echeverría de la casa de los famosos. ¿Fueron los patrocinadores los responsables? Mariana, quien no era tan conocida antes de entrar a la casa de los famosos, ha ganado notoriedad, pero no precisamente por buenas razones. En los últimos días, su comportamiento dentro de la casa ha sido motivo de gran controversia, llegando al punto de ser considerada la más odiada de la nación. Sus actitudes y acciones dentro del programa han desatado una ola de críticas y hasta memes en su contra, llegando incluso a recibir el desprecio de ser representada como una piñata. Mariana ha mostrado su verdadera cara, revelando una personalidad manipuladora y poco amable, tanto dentro como fuera de las cámaras. Según nuestras investigaciones, Mariana tiene un oscuro historial que ha salido a la luz, y que en La Casa de los Famosos, se ha manifestado de manera aún más evidente. Uno de los momentos más comentados y criticados ocurrió durante una fiesta en La Casa, donde Mariana protagonizó un bochornoso incidente relacionado con un simple mango. Brigitte, una de las participantes más queridas, estaba celebrando su cumpleaños y pidió un mango como un pequeño gesto de alegría en su día especial. Sin embargo, Mariana decidió racionar la fruta de manera autoritaria y hasta escondió el mango, lo que provocó una indignación generalizada tanto dentro como fuera de la casa. Este acto es considerado como una muestra de la «miserabilidad» de Mariana, especialmente cuando se descubrió que al día siguiente, se había reservado un mango para ella misma, sin compartirlo con los demás. Este tipo de actitudes y la constante manipulación hacia sus compañeros, especialmente hacia Brigitte, hicieron que Mariana se ganara un lugar como la villana del programa. Incluso, durante un altercado en el programa, Gala Montez confrontó a Mariana, señalando su envidia y falta de compañerismo, algo que resonó con muchos espectadores. Lo más impactante de todo, es que la salida de Mariana no solo se debió a la opinión pública, sino que también fue impulsada por las marcas patrocinadoras del programa. Varias marcas importantes, como Sabritas, comenzaron a retirar su apoyo al programa, debido a que no querían asociar su imagen con la de Mariana, a quien consideraban una representación negativa que no alineaba con los valores de sus productos. La situación llegó a un punto de no retorno, cuando la producción de «La casa de los famosos» tuvo que tomar una decisión difícil. Continuar con Mariana y arriesgarse a perder patrocinadores, o expulsarla para mantener el apoyo financiero de las marcas. Finalmente, optaron por lo segundo, lo que llevó a la salida de Mariana del programa. Esta situación pone en evidencia el poder que tienen las marcas sobre la producción de contenido en televisión, y como estas decisiones pueden ser determinantes en la narrativa y desarrollo de los reality shows. ¿Por qué esta historia que les vamos a compartir de Mariana Echeverría es una investigación? Chisme no like lo expone. Mariana Echeverría relacionada con trágico incidente. Se le vincula de haber animado a este chico a que saltara por la borda, que estaba tratando de impresionarla, que perdió la vida. Escándalo. Se filtran audios que involucran a Mariana Echeverría en trágicos decesos. ¿Están hablando de muchachitos de 18?